¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Zenón y quería contarles que llegó la revista oficial del Reino Infantil. Todos los personajes de la granja, del zoo, rondas y muchos más te esperan para aprender y divertirnos juntos. Todos los meses, un súper regalo para armar tu set de comida de la granja. ¡Espectacular lanzamiento! Ya está en tu kiosco la entrega número uno con el plato de regalo de Bartolito y la vaca Lola. El canal infantil de YouTube número uno en el mundo ya tiene revista. ¡Corre a buscarla! El Reino Infantil. ¡Gracias!